En Sinaloa se aparece un helicóptero negro Defendiendo a aquella gente, que ando yendo del gobierno La cosa está muy caliente Hasta parece el infierno En el rancho Puerto Rico Muy cerca de Culiacán Apareció aquella nave Con la intención de matar Matando tres judiciales Del gobierno federal Patrullando en Costa Rica Un grupo de judiciales Descubren carros en pila Que empiezan a dispararles Pero quitarles la vida Pero lograron salvarse Se defienden como pueden Pues les disparan primero Mas de pronto se aparece El helicóptero negro Que volando a baja altura Le dispara desde el cielo Como este caso son varios Que se ven cada semana Pero no la han encontrado A esa nave fantasma La que protege a los grandes De los que nunca se acaban De los que nunca se acaban Los federales le temen Cuando en el aire Cuando en el aire aparece La mafia está muy contenta Porque defiende a su gente Y cuando pasa el peligro Muy de los desaparece Más de ciento veinte agentes Y quincenas desvolando Al helicóptero negro Por la sierra andan rastreando Y se despierden los cantos De Sinaloa, Durango De Sinaloa, California En el año ochenta y cinco Juan Pablo se lo llevó Siendo Mario muy chiquillo Ya se le veían las gallas De los hombres decididos Mario Arellano, su nombre El Chicahua es apodado En Los Ángeles vivió Siempre andaba con cuidado Él hizo grandes negocios Y por muchos envidiados En sus tratos ser honestos Él siempre fue muy derecho A él nunca le gustó De que le jugaran chueco Él siempre fue cuidadoso La vida tenía su precio Como si ya presintiera A Sinaloa le llamó Culiacán que fue su tierra Por teléfono charló Mañana estoy con ustedes Voy a tomar el avión Aunque fue muy precavido En su hotel ya lo esperaba Lo acompañaba el tornillo Le pegaron por la espalda Nada más recibió un tiro Y en su carro se estrellaba El vuelo fue muy distinto Juan Pablo se fue llorando Una caja bien escrito Lleva el nombre de su hermano Y en Culiacán, Alchicahuas Ya lo estaban esperando El año 92 Septiembre 12 testigo Mucho lloran Alchicahuas Sus familiares y amigos Juan Pablo pa' recordarlo Él dedica este corrido En la cantina el dos de oros Dos plebes se emborrachaban Con dólares en la bolsa Y sus pistolas bajadas Y sus troconas del año Que afuera tenían parqueadas Uno era de Sinaloa El otro era de Durango A leguas se les miraba Que andaban en malos pasos Son gallitos que no asustan La muerte ni los balazos Le traigo este regalito Y un trago pa' que lo baje La noche es larga La noche es larga mi amigo No quiero que se me canse Acaso no es sinaloense Ni modo que se me rasque Soy sinaloense compita Y quiero felicitarlo Tiene buen conocimiento Y no voy a desairarlo Eche pa' acá el regalito Y el trago para bajarlo Ay, le doy un saludo Al compa Belano Uspinoza Del rancho de los algodones Sinaloa Oiga amigo sinaloense Lo invito a tomar conmigo Pero le advierto una cosa Tengo muchos enemigos Que me quieren dar pa' abajo Usted sabrá los motivos Acepto la invitación No la voy a desairar Yo también tengo los míos Me andan queriendo matar De que los que se aparezcan No se la van a acabar Cuando vayas pa' Durango Oiga amigo sinaloense Ay, tiene su pobre casa Por si algún día se le ofrece Si en algo puedo servirle Pues no lo piense dos veces Lo mismo le digo yo Cuando ande allá por mi tierra Yo soy de Badiraguato Muy pegadito a la sierra Lo espero para invitarle Otra buena borrachera Otra buena borrachera No se la van a acabar conmigo No se la van a acabar conmigo Aprendieron a un amigo En un camino rural Cerca de Choy Sinaloa Allá en su tierra natal Muy cerquita de Santana El canchola se paseaba El canchola se paseaba Con cuatro hombres en su carro Muy alegres platicaban Pero los venían siguiendo La federal se acercaba Clemente Soto confiado Su rancher y hermanejaba Nunca pensó que ese día Nuevamente lo arrestara La judicial federal La orden de aprehensión pactaba Y la intermunicipal Con estrategia operaba Porque temían que Clemente Les hiciera una jugada Por eso de Choy Samao La carretera cerraba Atado de pies y manos A un carro los aventaron Los vendaron a los cinco Y a Culiacán lo llevaron Dicen que son traficantes En la prensa publicaron Ahora dicen que era gente Del campo Feliz Gallardo Como Feliz cayó preso Clemente arrió por su lado Que amazó una gran fortuna Ya estando independizado También lo apodan El Viro Por todo el mundo apreciado Por Sonora y Sinaloa A mucha gente ha ayudado Allá por el fuerte y choise Su detención han llorado Diosito Santo Diosito Santo te pido También Señor San Miguel Porque dicen que la DEA Lo ha reclamado también Ojalá que salga pronto Siempre ha sido hombre de bien Me recuerda que el Chicago De aquellos años cuarentas Que mataban ciudadanos Con diversas metralletas Ya en Culiacán, Sinaloa A nadie se le respeta Antes fue Norma Corona Después fueron otros más Hoy mataron a Chalino Ya no se le oirá cantar Extrañarán sus corridos Con la banda en Culiacán La última vez que cantó Al salir lo secuestraba Su familia se salvó Porque era la que buscaban Antes de salir el sol Antes de salir el sol Vilmente lo asesinaban Su carrera comenzó En los Estados Unidos En los Ángeles En los Ángeles grabó Casi todos sus corridos Hoy cantamos con tristeza Porque Chalino se ha ido La moneda está en el aire La raya estaba marcada Y Chalino de la muerte Esa vez no se escapaba Aún anda suelta la gente Que la vida le quitara Quedó pendiente un contrato Que ya no pudo cumplir Tenía cita con la muerte Le fue imposible seguir A muerto Chalino Sánchez Lo extrañamos mucho aquí Fue un día 15 de mayo Del año 92 Lo tengo muy bien presente Entregó el alma al creador Sus corridos le cantaron Para llevarlo al panteón Que tal mis amigos Me estoy presentando Yo vengo de la sierra Y hay de Mazatlán Le canto a mi gente Le canto a mis pueblos De las de la sierra Les voy a contar Rancho del Cañón Donde yo he nacido Cuantillos al Marcos Ahí me crié yo Anduve en la sierra En aquellos barrancos Buscando un futuro Que nunca llegó Me vine a los mochis Ciudad muy bonita Conocí a una joven Y me enamoré Tenía familiares Para la otra sierra Ya era mi destino Conocí a una joven El rancho del Pichol Y el de Bacayopa Rancho las Mercedes Y el llano también Y el llano también Rancho del Realito De los Espinosa Y los Algodones Recuerdo muy bien Ahí le va el saludo Al compa Martín Banca Y a toda la gente Del municipio De La Noria Mazatlán Sinaloa Conozco de todo Lo bueno y lo malo Gente con dinero Y humilde también Para mí es la misma Yo vivo la vida Al fin cuando muera Nada llevaré Rancho de La Noria Me estoy despidiendo Rancho del Tecomate También el placer Rancho del Zapote También los copales De las de la sierra Yo ya les conté En una rama colorada Se anda paseando Un amigo Alegre y trabajador Respetador y conocido Luis Frías Vázquez Su nombre A quien le canto El corrido Él siempre vino De abajo Luchando contra la vida Logró estudiar su carrera Y un día Se recibía De licenciado En derecho Y a los mochis Se venía Apoyado por sus padres Conocidos comerciantes Luis Frías Luis Frías Luis Frías Es todo un hombre Es todo un hombre De bien Conocido en California Y en Sinaloa También Tres tiendas De importaciones Sagitario El signo El signo De él Ahí le va Con pa' Que es un moreno Pa' que se acuerde Del agua caliente Enamorado Ni modo Toda la vida Lo ha sido Las mujeres Lo prefieren Tal vez Será por su modo Él quiere mucho A su esposa La cuida Más que un tesoro Cuando anda Con sus amigos Recuerda mucho A un cuñado Rafa El Lizarraga Muerto Fue a Crip Villalba Balazos En calle De Mazatlán Su cuerpo Quedó tirado Se despide El compa Luis En su linda Cabioneta Seguro va Papacuantillos A tomarse Unas cervezas Junto con su Compachuy Luego a su empresa Regresa Mediéndose Ocapa Quedó 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 Cuando me toque dejar esta vida Me iré seguro que el mundo es ingrato Si tienes plata te pierdes la mano Si nada tienes ni quien te haga caso Por eso quiero que sobre mi tumba Solo me pongan una cruz de palo Y me sepulten allá entre los montes Porque no quiero estar en Camposanto Mi alma ya está muy cansada Mis ojos marchitan de tanto llorar La luz que me guiaba se perdió en la nada La muerte muy pronto tendrá que llegar Como no tengo el calor de mis padres El más amargo mi cruel sufrimiento En mi camino tan solo hay tristeza De nadie espero jamás un consejo Mi alma ya está muy cansada Mis ojos marchitan de tanto llorar La luz que me guiaba se perdió en la nada La muerte muy pronto tendrá que llegar Con solo verte Con eso estoy muy contento Con eso estoy muy contento Con solo verte Se acaban mis sufrimientos Dime morena Dime morena Si sientes lo que yo siento Dímelo pronto Si conmigo eres feliz Si corresponde Al cariño que te tengo No más me dejas La cosecha levantar La cosecha levantar Te lo aseguro Que con el tiempo tendremos A un heredero Que nos venga a consolar No te arrepientas Ni le hagas caso a la gente No te arrepientas Si tú me quieres a mí Aunque te digan Que soy borracho y perdido Soy hombrecito Soy hombrecito Y a la cita iré por ti Y a la cita iré por ti No te arrepientas Es que lo voy a dejar No te arrepientas 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 Los barandales del puente Se estremecen cuando paso Morena mía, dame un abrazo Dame tu mano morena Para subir al tranvía Que está cayendo la nieve fría Si está cayendo que caiga Que caiga poco a poquito Morena mía, dame un besito De todas a ti te quiero De las demás no hagas caso Morena mía, dame un abrazo De todas a ti te quiero 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 No hagas a ninguna Morena mía, luz de la luna Por debajo de aquel puente Corre la guay, nace flores Morena mía, de mis amores Ya con esta me despido Ya con esta me despido Cortando flores de azares Pa' que terminan los barandales Pa' que terminan los barandales Música Municipio de Morelos El estado de Chihuahua Abelada al muy pequeño Esas tierras las dejaba Y en los mochis y Sinaloa Con gran emoción cantaba Música El huracán tropical Que tuvo afecto y cariño Te enseñaron a cantar Siendo Abel todavía un niño Tocando acordeoniza Tocando acordeoniza Ya cantaba el suscorrido Música Después de pasar el tiempo Se integró a los mensajeros Todos estaban contentos Pues siempre andaba con ellos Música Mas con su muerte un vacío Quedó en el grupo norteño Música El Chumay va a Castillaquilo Sus corridos preferidos Hasta el hijo del profeta Lo cantó con sus amigos La última vez que cantara En el valle del carrizo Música 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 El mudeció su acordeo El saxé quedó callado Para llevarlo al panteón Sus amigos le cantamos Llorando con gran dolor Cuando Abel lo sepultaron Abel Moreno Abel Moreno te ha sido Por siempre te cantaremos Tus canciones y corridos Que tú pediste sereno Pues ya lo habías presentido Pues ya lo habías presentido Que te llevaría el eterno Música El huracán tropical Junto con los mensajeros Junto con los mensajeros La familia y su papá Cantando piden al cielo Porque Abel descansa en paz Siempre lo recordaremos Música Para cantar el corrido A todos pido atención Música Lo delico a un gran amigo Valiente y trabajador Miguel Sandoval su nombre Música Que es el güero camarón Música Del mérito Culiacán Estado de Sinaloa Música Origen de Sandoval Y también de la tambora Radicado en California Música Que es donde él vive ahora Música Música En un carro viejo En el año Seguido se debe pasar Música Lo mismo va pa' Chicago O a Nebraska a trabajar Llevando polvo guardado Música Música Que a buen presión de comprar Música Música He visto al güero Miguel Que en la frente le sudaba Trabajando en su taller Música Música Y también cortando yardas Música Un saludo para mi compa Chilo holandero que me escuche en Música 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 Siempre será el mero mero También el amo y señor A muchos les quita el sueño Música Si es que en el limar lo vio Música El que compuso el corrión Lo canta con emoción Música Lo pidió Juan Alcalá Para el güero camarón A Miguel que es su compadre Música Se lo brinda el en su honor Música Ya me voy les digo adiós Pa' lo mas que han de volar Música Música Comuniquen sin temor De que Miguel Sandoval Es el güero camarón Música Los espera en Culiacán Música